La mayoría de los excarcelados fueron puestos en libertad este jueves bajo el régimen de convivencia familiar. Los mismos no han salido en buenas condiciones de salud, afirma el abogado Julio Montenegro. Hay siempre una huella que queda en esto, porque son personas que de alguna manera han sido objeto de algún tipo de agresión física. Hay problemas de carácter psíquico, porque hay situaciones concretas que ellos han vivido en el sistema penitenciario. Por ejemplo, yo le puedo hablar de Rodríguez Tinoco. Rodríguez Tinoco estaba en las de alta seguridad. Y en las de alta seguridad, pues ya sabemos nosotros específicamente de que hay una limitación de espacio, hay problemas de circulación de aire, hay problemas con la iluminación. Y esto incluso ha provocado que muchas de las personas que han salido de ahí ahora tengan que irse a tratar médicamente con especialistas de la vista, en vista de que han quedado con secuelas. Entonces, una vez que ellos salen, aunque sea bajo un régimen, en este caso de convivencia familiar o de medidas alternas a la prisión preventiva, pues tenemos nosotros que de alguna manera coadyuvar para que estas personas sean tratadas médicamente. Y esto implica la salud psíquica y la salud física. Montenegro manifestó que de la lista de 50 excarcelados, 11 casos los lleva como abogado defensor de los manifestantes. Tenemos un listado de 50 personas, pero de esas 50 personas que están en ese listado, yo he verificado 8 personas del caso de Cebaco que estamos representando y 3 personas de Managua, que el día 1 de mayo fueron objeto de una audiencia preliminar, incluso siempre con aquel puntito de delitos de terrorismo. Hasta el momento pues tengo 11 confirmados. Estamos incluso trabajando en lo que pueden ser más o menos las cuestiones generales de cada escrito, pero luego tendríamos nosotros que incorporar las partes atinentes al caso en específico. Entonces estamos marchando sobre eso porque con estas excarcelaciones no ha terminado la situación, sino que esto implica que después trabajemos a nivel de recursos descritos, dependiendo de la etapa procesal en que se encuentren, para de esa manera pues hacer las argumentaciones. Casos que no han sido acusados y que están allí detenidos. Casos de los que están acusados y que tienen la primera audiencia que también tiene su procedimiento. El caso de los que están en oficio oral y público, que ya hemos explicado pues que sería en base al 305, que se descarcelarían y más bien se les haría en libertad. Noticias 12, Armando Amaya.